Alejandro, como parte de lo que es la Alía Latinoamericana, como la organización importante para todo esto, primero, quedó muy de manifiesto el 7 de octubre, ¿qué tan valiosa ha sido la Alía Latinoamericana? Los que estaban ahí, se hablaban muchos latinos, muy importante la que ha sido esta. ¿Qué tan valiosa es hoy en día la Alía de los latinos a Israel? A ver, yo creo que toda Alía es valiosa, toda Alía es valiosa, y entre esas, la Alía de los latinos es valiosísima también, porque primero, la decisión personal de cada persona, porque nosotros hablamos de si fueran masas que deciden en masa ir, no es lo mismo una masa que la multitud, tantas decisiones personales de tantos latinos que van, terminan siendo una multitud. Ahora, no fue casualidad que todos los que poblaron el, lo que se llama, la zona que está alrededor de Gaza, de los fibuchines del sur de Israel, en su mayoría, hayan sido latinos, y dentro de esos, muchos argentinos fueron también, pero como están, no se hubo de todos lados. Hay varios mexicanos. Hay varios, varios, sí, sí, hay muchos. Y la Alía latina va a ser justamente valiosa, tanto para Israel, porque tienen mucho para aportar, como para ellos. Algo interesante, que el latino, nosotros de acá le decimos latino, pero ahí lo que hacen es, no ensegrarse en los latinos, sino que mantienen la esencia latina, pero se integran a la sociedad israelí. Oye, justo de eso, ¿qué tan difícil es para los latinos? Porque muchos los compras, como American, las cosas no están en español, ¿qué tan difícil es para los latinos, en general, llegar hoy a un Israel cambiado del 7 de octubre, a lo mejor tomamos opciones de trabajo? ¿Qué tan complicado se está volviendo hoy, o está igual, o puede abrirse todo, fuera de la parte aérea, pero si se soluciona, ¿qué tan complicado es hoy la sociedad israelí, con esto, para los latinos? Cualquier país en guerra es un país complicado, pero a pesar de eso, Israel es un país que está trabajando la resiliencia desde el día cero. Ahora, uno malentiende resiliencia, que es una palabra que la utiliza muchas veces por día, porque está de moda, en caer y volver, la capacidad de levantarse una vez que uno se cae. Está bueno tener capacidad de levantarse para cuando uno se cae, pero la resiliencia no es eso, la resiliencia es, en un periodo de incertidumbre, poder generar una rutina, o sea, poder generar una rutina en un momento de incertidumbre. Y a veces las rutinas son cambiantes, pero es la capacidad de poder generarlas. Entonces, el latino que viaja, que se va a vivir a Israel, entiende que el momento no es el mejor, pero también Israel, que está trabajando la resiliencia, le da oportunidades de estudio, que ya existen, le da becas, le da en lo que es la alta educación, las universidades y los colleges, les da trabajo, les da distintas posibilidades, incluso en este momento, que no es el mejor, ¿por qué? Porque están viéndolo de cara al futuro. Oye, ¿y qué recomendarías a quien esté pensando en estos días, decir, me voy a liar, quiero ayudar a Israel, o quiero estar diciendo que mi corazón está ahí, quiero hacer aliada? ¿Qué les recomendarías tomar hoy en cuenta? ¿Qué haya cambiado? ¿Qué haya que hacer diferente? ¿O nada? ¿Qué hay que tomar en cuenta hoy en día? Primero que cada caso es personal. Pero que se informen, hay muchos lugares donde informarse, que se informen sobre la realidad de Israel, sobre su caso en particular, sus perspectivas ahí, y a pesar de todo esto, o además de todo esto, que haga lo que le diga al corazón. Entonces, pues, ¿algún otro mensaje? Aprovechando que estamos en el encuentro sionista aquí en México, y el primer encuentro latinoamericano, ¿qué le dirías a todos los líderes que están acá, a la gente, a muchos jóvenes, muchos jóvenes de Noah también acá presentes, ¿cuál sería tu mensaje para este encuentro tan importante? No quiero dejar de mencionar la prioridad hoy en día de Israel y de todo el pueblo judío. Todo lo que hacemos se basa en la confianza. En la confianza que el otro va a hacer por uno lo mismo que uno le hace por ellos. Que activen. Que activen no solo puertas adentro, dentro de las cuatro paredes de una institución, sino que es el momento de pedir la liberación de todos los secuestrados, de unirse en torno al Estado de Israel, al movimiento sionista, y tener en claro que, si bien hay muchos héroes que están dando la vida por Israel, que nosotros no queremos morirnos, no queremos que nadie se muera, y que tampoco queremos que nadie se muera por Israel, sino que queremos que todos vivan por Israel. Muchísimas gracias. Gracias a ti.